Una de las expresiones más notables de la identidad religiosa de los mudéjares son sus mezquitas. Los mudéjares castellanos levantaron mezquitas en las villas y ciudades del Valle del Duero en las que habitaron. Estas edificaciones no sólo servían como lugares de oración, sino que también constituían centros de reunión para las comunidades mudéjares denominadas aljamas. Numerosos textos atestiguan la existencia de estas mezquitas, tanto en las aljamas más populosas como las de Ávila, Valladolid o Arevalo, pero también en aquellas de menor entidad como las de Burgos, Segovia o Aranda de Duero, de varios centenares de mudéjares, o las del barco de Ávila, Piedraíta o Palencia, de en torno a un centenar. El estudio de las mezquitas en particular tiene por objeto reconocer las evidencias patrimoniales que tenemos de ellas y en concreto analizar su singularidad respecto a las mezquitas andalusíes y también respecto a sus homólogas mudéjares de otras regiones peninsulares como Aragón, Andalucía o Portugal. El conocimiento que los investigadores tienen sobre estas mezquitas es cada día más importante. Conocen el emplazamiento de algunas y son capaces de reconocer algunos de sus vestigios. Además, han recopilado una nutrida nómina de documentos que dan detalles de estas construcciones. Es el caso de la mezquita de la villa en Ávila. Hoy sabemos que fue la más antigua de las cuatro mezquitas medievales que tuvo la ciudad y quizá por ello la más importante. También se han identificado los restos de la mezquita de la Alquibla, situada al sur de la villa. Esta edificación estuvo en uso al menos a lo largo de todo el siglo XV. En el siglo XVI fue transformada para otros usos y actualmente su solar está en ruinas. Recientemente se ha excavado arqueológicamente la mezquita de Valladolid, aquella que se levantó en la morería cuando la comunidad fue obligada a recluirse en un barrio propio tras los ordenamientos de 1412. En el subsuelo del número 5 de la calle Claudio Mollano quedaban aún restos del complejo abierto a un patio. A manera de vergel con unos álamos u elmos altos y un pozo grande donde se lavaban para hacer la oración. Y donde se identificaron ciertas casas y una amplia sala de oración. Muy buena e muy bien labrada e de buena madera, en la que las mujeres estaban aparte de los hombres cuando estaban haciendo oración. A partir de la pragmática de 1502, que ponía fin a la profesión de la fe islámica en la corona de Castilla, estos edificios fueron desmantelados o transformados. En algunos casos sus materiales fueron vendidos para su reaprovechamiento en otras edificaciones cristianas. En otros, cabe pensar que aún se encuentran en pie, reformados u ocultos por construcciones posteriores. El equipo de Alm Islam propondrá modelos de análisis de estos vestigios con el objetivo de que las administraciones competentes en la gestión del patrimonio puedan avanzar en su reconocimiento y en su protección. Gracias. Gracias.